Bien, carnales, bienvenidos a un programa más de Puebla hasta las Pelotas, un programa dedicado al equipo del Puebla este martes 30 de abril, el día del chamaco, el día en que hago un programa para todos ustedes allá en sus casas y nosotros aquí en las instalaciones de un lugar paradisíaco. Deberían de venir, la verdad, estamos muy contentos de hacer el programa en el Versalles, el lugar que tanto revuelo ha levantado alrededor ya de más de dos meses que está con nosotros como patrocinador oficial del programa. Así que, carnales, es un programa donde tenemos todo a nuestra favor, el equipo del Puebla logró casi un salvamento el pasado domingo, donde empata con el Atlas a uno y esto hace que el equipo del Querétaro tenga que hacer 11 goles para poder salvarse y el equipo del Puebla descender. Cosa que se ve muy imposible, la verdad, de las cosas. Así que, este programa tendrá color, tendrá alegría, tendrá recuento de todo lo que hemos vivido en toda esta primera temporada, que ha sido sensacional. Vamos a ir a la presentación del programa y regresamos con toda la banda, nos vamos a divertir. Vamos. Porque el Puebla es toda la vida, es una pasión descontrolada. Bueno, 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 carnales, ya estamos de regreso en este programa de Puebla hasta las pelotas, donde vamos a iniciar a presentar a la gente que va a estar con nosotros esta noche. Va a ser algo muy sui generis. Yo quiero este programa, sin duda, dedicarlo a dos personas que han sido importantes dentro del programa de Puebla hasta las pelotas y donde ha culminado, de alguna manera, su participación para darle paso a un cambio un tanto, digamos, que más enfocado a gente que pertenece al fútbol dentro de este programa. Estarán con nosotros más adelante, ya a partir del otro programa, exjugadores del equipo del Puebla, para estar hablando de lo que son los partidos, de cómo se puede venir el próximo torneo, de lo que pasó con este equipo del Puebla, que la verdad de las cosas fue algo que nadie esperaba, fue algo repentino, donde el equipo del Puebla, a mitad de temporada, estaba para llegar a cosas grandes y de repente se nos cayó todo. Y eso de pelear una liguilla se convirtió en pelear un descenso. Pero vamos a hablar más adelante de todos estos detalles y de antemano un agradecimiento a Manuel Vela y a Héctor Padilla por todo el tiempo que nos ofrecieron, ayudándonos siempre y cabalmente para que este programa surgiera y para que de alguna manera se mantuviera en el gusto de todos ustedes. Les van a venir cosas importantes, cosas nuevas en el programa y con ustedes las vamos a tener al tanto sin que haya fútbol. Así que le voy a dar paso a presentar a alguien muy particular, a alguien que de antemano todos ustedes conocen y que es el rey de la fotografía en el Estadio Cuauhtémoc. Él es el Mascarita. ¡Bienvenido! ¿Qué pasó, Mascarita? Como que remúlate tantito para allá porque quedemos bien centrados en la cámara. Carnal, te doy la bienvenida y como siempre, pues tu punto de vista muy importante porque hoy sí robaste cámara, robaste show en el Estadio, te enfocaron hasta por donde no, te agarraron rezando. ¿Qué tal? Antes que no me agarramos, aquí estamos contentos y felices por ese empate que obtuvo el Puebla después de 10 malditos minutos. Sí, después de 20 intentos que hiciste para saltar. Soy con Chavis y me hizo repetir la misma entrada varias veces, pero bueno, aquí estamos. Creo que Miroslava se va a presentar igual. De la misma forma. Le va a agradar cómo se va a presentar Miroslava. Mascarita, un partido donde la afición se mete de lleno con el equipo. Ese estadio lleno está a reventar y sí que pesa el jugador número 12 en este partido. Ah, claro que sí, siempre ha pesado el jugador número 12 que somos nosotros, la porra, la gente, la afición. Y bueno, pues comentar y darle las gracias a esa gente que quizás comentaban que era gratis. Yo creo que regalarle dos horas del valioso tiempo de toda esa gente a jugadores que desgraciadamente en cinco partiditos no dieron más que lo que ustedes vieron. Yo creo que importantísimo y gracias que se llenó el estadio. Te lo juro, mira, tú lo comentabas hace un rato, por ahí este Chivas hizo lo propio y su estadio no llegaron creo que ni a cinco mil. Entonces yo creo que el regalar el boleto no fue fundamental como para que llenara. La gente estuvo ahí, estuvo contenta, nunca buchó al equipo. Yo creo que nos merecemos este equipo y nos merecemos la primera. Bueno, el mantenernos en primera división aún no es un hecho, pero sí ya la cuestión de esos once goles que tanto se hablan, yo creo que casi ya es imposible, es una lápida, ¿no? Para el equipo de Querétaro tenemos que estar allá en el estadio de la Corregidora, tenemos que hacer el viaje porque siempre lo hemos hecho, hemos estado con el equipo en las buenas y en las malas y de alguna manera nos van a ver por allá, quieran o no, la directiva del Querétaro. Así que nosotros vamos a hacer nuestro papel, vamos a apoyar al equipo y por qué no un triunfo, ¿no? Ya para finalizar y para que el equipo del Puebla también se vaya contento, tranquilo y la afición se vaya con un sabor de boca, pues si no tanto dulce, si agridulce, porque no se logra la liguilla, pero por lo menos un año más en esta Liga MX vamos a estar más carita. Sí, bueno, y hay que decirlo, yo creo que un partido que si a lo mejor estuviéramos por ahí arriba, no sé, de Atlas, de Atlante, no se hubiera visto como se vio este domingo, como la gente estuvo, yo creo que desde el día miércoles toda la semana pensando en el mismo partido, en el mismo partido, no hubiera sido igual, yo creo que fue un granito como que un avisito, ¿no? para que también le echemos huevo nosotros, los jugadores, la directiva y toda la gente que venga. Bueno, pues por eso no va a faltar más carita por huevos, saben que nunca le vamos a bajar y siempre vamos a estar en el mismo tenor. Yo quería decirle algo importante a la gente, de aquí ocho días, el próximo martes, aquí mismo en el programa les vamos a estar detallando ya la cuestión de si se queda el técnico o no. Ojalá tengamos la presencia de gente importante de la directiva del equipo del Puebla para que todos ustedes de antemano sepan a lo que le vamos a tirar el siguiente torneo. Es importante hacerlo a la ya. Y la visión cuenta mucho, tú en tu casa, ahorita que nos estás viendo, tienes que estar pensando de qué manera podemos llegar lejos con este equipo. Tú puedes diseñar la playera, tú puedes aportar con algún jugador diciendo, investigando por qué no, si está libre algún jugador de Sudamérica, de Europa, investigar costos, no sé, todos podemos de alguna manera ayudar a este equipo del Puebla para que el próximo torneo estemos en las grandes ligas, Mascarita. Sí, que ya lleguemos a Liguilla, para que no estemos peleando un descenso. De no estar en la Liguilla, yo creo que desde, precisamente desde que se va el Chilis. Sí, se va Chilis. Y siempre sale su nombre a relucir porque fue un personaje importante, porque nos llevó a la Liguilla, porque nos trajo a primera división de regreso y tantas, tantas otras cosas que tenemos que contar. Pues Mascarita, llegó la hora de presentar también a la gente... Sí, sí, desgraciada. Tenemos que hacerlo porque sí, Mascarita, estamos en el Versalles, estamos en su territorio y a ver si no acaban con nosotros. Sí, no, porque una hora que la gente nos quisiera ver, yo creo que en 10 minutos nos apagan la tele. Sí, ya de antemano ya todos te ven en la calle y luego, luego la gente dice, ¡Ese es Emi, no, sácalas del Versalles! Pero no las vamos a sacar, hoy se van a quedar aquí en el Versalles. Y tenemos, bueno, gente que representa a esta institución y pues hay que darle un aplauso a Magui y darle la bienvenida. Pásale, Magui, de este lado. ¡Bravo! ¿Qué más siento, Magui? Péstale el micrófono, Mascarita. Magui, bienvenida a un programa de Puebla hasta las pelotas. Primera vez que estás con nosotros, como que te habías cotizado mucho en no querer salir en el programa, pero bueno, de antemano, la representante de Versalles, aquí en vivo y a todo color, estás en tu casa, pues adelante con toda la afición que ella quiere escucharte. Hola, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno, bueno, pues yo vengo a hablarles más de las promociones que va a haber aquí en el Versalles Night Club. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir diciéndolas para que se vayan preparando. Y bueno, vengo a invitarlos más que nada, pues a este lugar para que se diviertan, para que pasen un buen rato en compañía de todas las chicas y pues en compañía de sus amigos, de sus jefes, si quieres. De su amiguita a la copita. Sí, exacto, la copa no debe de faltar. También te puedes echar el chesquito, no es necesario que vengas por el pomo completo. Bueno, hay coctelería también, te pueden servir algún juguito, alguna coquita bien fría, algo para pasarla bien. Y de antemano a veces para charlar con una chica linda, no es necesario también ponerte hasta las chanclas, ¿no? No, claro. Aparte, siempre tiene que haber como el conductor designado, ¿cierto? Entonces, pues para que no se pongan en peligro y bueno, vienen aquí para divertirse, para olvidarse de todos los problemas que hay en casita, en el trabajo, en todos los lugares. Entonces, sí, es como para relajarse. Muy bien, pues Maggie, te damos la bienvenida y más adelantito en el siguiente corte, vamos a hablar de las promociones mascarita que de verdad están de rechupete, ¿no? Pásate el micro por acá. Y de este lado... Bueno, pues alguien que ya conocen... ¡Bravo, bravo! Nadie le va a aplaudir. ¡Ay, hijo! ¡Nada, es que... ¡Se te va a ver, a ver, a caos! Es que... Pasan. Yo desde que la vi, dije... O sea, yo ya sabía que era Miroslava, ¿no? Dije, bueno, Miroslava está... Déjalo, se quedaron anonadados. Sí, te paraste y empezaste como a hacerle a todo. ¿Cómo lo hizo mascarita? Es que me estaba arreglando la falda. Está muy corto. Hazme cuenta que tú eres Miroslava, mascarita. Este... ¿Ahora con ustedes? Ahora con ustedes. Esta bella chica con su traje de lentejuelas. Mascarislava. Bueno, pues Miroslava... Sin duda alguna... Y es que todos los que están aquí atrás, incluyendo al corporativo del Versailles, en lugar de que aplaudieran, como le aplaudieron a Maggie y a todos los demás, hicieron así... Yo no sé si querían aplaudir por dentro, no sé más. Pero Miroslava, te doy la bienvenida. Muchas gracias. Qué placer tenerlos aquí. ¿No te puedes arremar un poquito hacia adelante? Sí, sí, claro. Yo quería hacer una entrada triunfal como la del mascarita, pero con esta falda no puedo. Sí, sí se puede, nada más que no quería. O sea, sí. No, te lo juro. Sí, sí se puede. Sí se puede, Miroslava, nada más que la verdad. Te cotizaste y demasiado. Miroslava, estar en el Versailles, estar con todos ustedes aquí, la verdad que... ¿No estás nervioso, mascarita? Es primera vez que vengo y la verdad... Ah, ya va. Ahora resulta que nunca lo hemos visto por acá. ¿Vengo con el mascarita o no? Ah, sí, que viene con el mascarita, sí. O bueno, quién sabe, porque el mascarita yo nunca lo he visto sin su máscara. ¿Quién sabe si también esté aquí diario? Ahora venimos a su casa. Sí, ahora nos invitaron a su casa y dijimos, tenemos que estar ahí. Pues la gente, la afición del Puebla, el pasado domingo por la mañana tuvimos una caravana, una marcha, que arrancó justamente aquí en frente del Versailles, en Plaza Loreto, en frente de Comercial Mexicana, ahí en la explanada y todo el mundo decía, ¡Que abran el Versailles, mi cefi! No se puede, es domingo, es una hora donde no es muy conveniente abrir este tipo de lugares, pero pues el lunes, martes, miércoles, el día que quieran que vengan, tú tienes los días que abren y los horarios. De lunes a sábado, de 8 de la noche a 3 de la mañana, para que vengan a divertirse. Muy buen horario, ¿no? Sí, ¿no? Estás súper bien. ¿Qué son? ¿Cuántas horas son? ¿De 8 a 3? ¿Siete? Son siete horas, pues casi, casi las horas que vienes chambeando, ¿no? Ándale. No es nada normal, como ni corriente, ¿no? Vamos a ir a un corte, ya tan de volada, me lleva la que me trajo. Pues vamos a ir a un corte, Miroslava, no sé si quieras mandarlo tú. No se desconecten, síganos sintonizando, regresamos en un momentito. No te ditubes hoy. Universitario Cristóbal Colón. 19 años formando profesionistas con ética y calidad académica, incorporada a la UAD. Universitario Cristóbal Colón. UDAL. Somos la Universidad de América Latina, la única que te ofrece las mejores licenciaturas en el mejor lugar. 16 años de formar a los mejores profesionistas con ética y calidad académica, porque ese es nuestro compromiso contigo. Universidad de América Latina. Universidad de América Latina. 19 este, 30. Ya son 30 programas al aire, ya es más de medio año estando haciendo televisión para todos ustedes y en este programa, que la verdad nos encanta hacer de alguna manera, yo creo que nacimos para hacer este desmadrito para todos ustedes. Este es el inicio, este es el programa número uno, el que vamos a ver a continuación, de cómo arrancó Puebla hasta las pelotas. Un minuto de lo que vivimos, esa vez. Regresamos. Buenas preámbulos, yo le quiero dar la bienvenida a Don Pedro, Don Pedro, Don Pedro Budín. ¿Qué tal, Sefi? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pásale, Pedro. Bien, bien, bien. Bien, gracias. Bernal, un honor tenerte aquí presente, el primer programa, la primera emisión, estás como especialista para los partidos del pueblo. Hombre, muchas gracias por ese piropo, y estamos aquí para comentar un poquito lo que pasa con el pueblo, ¿no? Ahora con Pumas y lo que viene con Pachuca. También le voy a dar la bienvenida a este lado, al buen Manuel Vela, un compañero ya de años también trabajando aquí con nosotros. Sefi, ¿cómo estamos? Vientos, carnalito. Pásale. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Entrégale el micro, porque si no, no se va a escuchar el Velita. Velita, tu intervención en el programa, importantísimo, las redes sociales. Así es, Sefi, muchas gracias por pertenecer a este grupo de trabajo. Estamos encargados de las redes sociales, nos pueden encontrar mediante Facebook en Puebla hasta las Pelotas, Twitter, Dragones 05, ahí toda la gente puede externar el sentir del acontecer del fútbol del equipo de la Franja, bueno, y definitivamente todas las inquietudes, participar en los regalos, en todo lo que tenemos dentro de este plan programa. Pásale Padillita también, un aplauso para él. Agrandado Padilla, agrandado, agrandado Padillín, bienvenido, carnal. Gracias, Sefi, bueno, un honor estar en Puebla hasta las Pelotas, un programa de aficionados para aficionados del Puebla, y vamos a tratar precisamente cuestiones que tienen que ver con lo que es el equipo de la Franja, en las cuestiones históricas, en las cuestiones anecdóticas, e incluso en las cuestiones humanas del equipo de la Franja. Hoy traemos las estadísticas de los partidos Puebla-Pachuca en los torneos cortos, y Tigres-Puebla, Tigres-Puebla en el volcán, que cuando ha ido el Puebla, ha sido el volcán apagado. La verdad que sí, no sale nada de lava. Dijiste, es algo muy importante. en moto, ¿eh? En moto, y con el cochino este, marrano cuino puerco, ¿de dónde lo sacaste? Es este individuo, Mascarita. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Vienes muy agresivo, mi Mascarita! Ya mero le metes la filomena, carnal. ¿Eh? ¿Sabes que venimos de otro programa que lo pasé a traer por ahí? Ahí en la 102, en La Paz, ahí andaba. ¡Ay, joder! Vendiendo tacos. Bueno, muy contentos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No seas cabrón! Bueno, de alguna manera, pues ya te lo sacaste, si pues ya no lo podemos regresar, pero Mascarita, este es tu programa también. A mí me da mucho gusto que estés con nosotros, ¿sabes? Que somos carnalazos del alma, y la verdad, lo que más me agrada de ti es esas grabaciones que te saques allá en el motel, de lujo, ¿no? Sí, como que tengo una de ahí de un greñudo también. Ah, sí, no seré yo, ¿verdad? No, creo que no. Es el loco. No, sí, eres tú. Pues a ver si luego las pasamos acá para toda la banda. Pásale, Mascarita, agarra a tu lugar, y ahorita vamos a cotorear también contigo, tenemos al Marranito, que también va subiendo ahí, que según es taquero, pues sí, se le ve la facha, y pues ya para finalizar un poco con la presentación de este programa. Ahí está, carnales, un pequeño recuento, Mascarita, de lo que vivimos esa ocasión. Si nos reprimió el programa, bien contentos, felices, y aquí vamos el número 30 y bien contentos. Felices y contentos. Felices y contentos. Porque recuerda que fue por noviembre, si no más recuerdo, octubre, el día de las marujas. No, por cierto, ahorita vamos a pasar también ese programa donde la bruja Fernández le dio un billete a los jugadores, ¿no? Sí, eso fue en el municipio de Cali, de Herrera, ¿no? Fue de Cali, de Herrera, donde la bruja ve, descubre a Berisnais, dos santos de Oliveira, como nuevo refuerzo del equipo del Puebla, y antes de ir a la pretemporada a Berisnais, le da una lana a la bruja por debajo del agua para poderse convertir. ¿Por qué no lo vemos de una vez? Y regresamos en caliente, va. Pues ya nos encontramos aquí una vez más, en Tecali de Herrera, la plazuela principal. No se vayan a confundir el tinaco de ahí arriba con el de los Animaniacs. Tenemos personajes muy, pero muy divertidos, y hoy es el caso preciso. ¿Recuerdan a Berisnais, dos santos de Oliveira, el gran refuerzo del equipo del Puebla? Se ve que como que no vienes con ganas de entrenar. vengo a entrenar, eso es lo que ando buscando. Pues el gran refuerzo de la bruja, apúrate porque ya empezaron. ¿Qué hubo? Bruja, vengo a entrenarme superurge, maldita bruja, me superurge. Vengo con deseos de entrenar y de ganarme mi puesto. Sí, bruja, espérame. Me superurge, bruja. Está bien, bruja, pero me superurge. Me voy a la prensa, mejor. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Carneros, ahí estaba la meritita bruja, que en esos tiempos, sí que nos hacía bullying la desgraciada. Sí, era una maldita. Más adelante, otro video donde, no la matamos nosotros, pero... No, chocó, ella chocó en un árbol. La partió un rayo, más bien, ¿no? Más adelante, la partió un rayo. Oye, Mascarita, pues ya de lleno con la información del equipo El Pueblo y de este partido, que, fíjate, por las redes sociales, no sé si te pasa lo mismo, pero hay demasiada gente que pregunta, ¿cómo me integro a la barra? ¿Cómo estoy en la porra? ¿Qué chingón lo de los globos? ¿Lo de la bandera monumental que sacamos ahí en la grada? La franja se vio muy bien. La franja se vio muy bien. Entonces, hasta los mismos jugadores lo dicen, no vaya, el apoyo no lo esperábamos de tal magnitud, estadio lleno, todos gritando Puebla, Puebla, abucheando al rival, sin duda alguna, un día para recordar toda la vida. Sí, un día, indiscutiblemente, un día para soñar, un día para soñar, que cabe decirlo, y bueno, pues yo creo que lo volvemos a reiterar, nadie sabe lo que tiene hasta que la ve perdida, yo creo que sentimos que se nos iba al Puebla, y ahí está toda esa gente que estuvo escondida durante mucho tiempo, que por ahí desempolvó la playera y dijo, hoy lo voy a ver, no porque sea gratis, lo voy a ver porque lo ama, y se llevó un buen sabor de boca, ¿no? Sí, la verdad que sí, aparte, en todos los medios de comunicación televisivos, por radio y prensa escrita, hacen énfasis en eso, que no era tanto lo del boleto regalado, tú puedes regalar, pero cuando la gente quiere ir, ni aunque te paguen, güey, la neta. Sí, exacto. Hace cuenta, en cualquier lugar pasa así, ¿no? O sea, si regalaron el boletaje, es porque la gente quería ir también, porque también van y gastan su lana en la cervecita, en la cenita, en el algodón, los chicharrinos, o sea, como quiera van a hacer un gasto, pero era primordial apoyar al equipo del Puebla, y qué bueno, eso se gana Jesús López Chargoy, por tener buena mano, por hacer las cosas de buena fe, y ahí está la gente, ¿no? Ahí están los resultados, él hace el llamado, pone los boletos gratis, y ni nos pidió permiso, nosotros veníamos de Cancún. No, y el equipo, el equipo sale a darlo todo, igual que la gente, yo creo que estuvo, fue un día crucial, fue un día fenomenal, yo creo que, de los pocos partidos, se olvida toda la temporada, con el partido que se dio el domingo. ¿No te recuerda la primera división, ah? Ah, por supuesto, por supuesto. Cuando teníamos Manolo, los jugadores, en los últimos 10 minutos, ¿cómo jugó el Puebla en este partido contra Atlas? Era como jugaba antes el Puebla, con garra, con corazón, con lucha, con huevos hacia el frente, ese Puebla es el que queríamos ver nosotros, de alguna manera, eran las formas, en que nosotros teníamos que expresarnos, para que ese Puebla regresara, y de alguna manera, toda la gente estuviera ahí pendiente, me imagino, que la gente que no es de Puebla, y lo vio a través de la televisión, estaba de la misma manera, porque en el minuto 82, 81, por ahí, de tiempo corrido, cae el goy de Bozo, y de alguna manera, toda la gente, en lugar de achicopalarse, y de ponerse a llorar, y de doblarse, y abuchar, empieza a alentar con todo, sí, yo creo que, te digo, que lo sentíamos perdido, yo creo que ese partido, fundamental, y ojalá, y los jugadores que se queden, o la gente que se quede, o la que venga, que tenga una continuidad, a este partido, ¿no? Que vuelvas a ver estos, estos 90 minutos de entrega, porque, ¿te acuerdas que por ahí, también con Chelis, hubo, se perdieron dos partidos, y al tercer partido, que se jugó en Puebla, se llenó el estadio, o sea, a veces no es la forma, en que pierdas, es, perdón, es la forma, en que pierdas, yo creo que a veces, se puede perder, pero hay, hay como, vaya, con esa garra, con ese ímpetu, yo creo que, se les felicita a los jugadores. La verdad que sí, yo, más me gustaría, perder con Miroslava, como por goleada, pero no por 12-0, porque te vas a la primera, pero si pierdes 11-0, te vas, te vas, espérate, más que veces, que me estás dando, ahorita comisón, aquí en este lado, bueno, tú Miroslava, espérate, no sé, de alguna manera, ya se me olvidó, lo que iba a decir, pero, se te fue, se te fue, a lo mejor, pese el micrófono a Magui, y que se aviente, la primer promo, del Versailles, para que se diga, que cae toda la perrada, ya, en este momento, es martes, son como las, 10 y media de la noche, terminando de vernos, dicen, yo voy, en este momento, al Versailles, me vale madre, para investigar, la permanencia, en primera división, del pueblo, échate la primera promoción. Bueno, hay promociones, para los cumpleañeros, 20% en bebidas nacionales, está también, para trabajadores, de la Volkswagen, que es el también, el 15% de descuento, también está, para los trabajadores, de Megacable, 15%, a veces una nueva primicia, esa no me la sabía, es nueva, es nueva, oye, para las, las típeras de la magia, claro, oye, trabajadores, de Megacable, claro, oye, porque no le decimos, de una vez, al corporativo, de Versailles, que está por ahí, ¿por qué no la aplican, también para los suscriptores, de Megacable, sería buena onda, ¿sí? Ya digo, Palomita, entonces, los suscriptores, de Megacable, que de alguna manera, tiene que tener su recibo, con su nombre, con recibo, también identificación, de que están trabajando ahí, y también, son suscriptores, ¿no? Si decían, son clientes exactos, de Megacable, ahí la cuenta, la cuenta, ya también van a ser clientes, de Versailles, muy bien, este, pues es la promoción, que tenemos ahorita, la principal, así es, la principal, tienes también, la promoción, del cumpleañero, ¿no? Sí, la del cumpleañero, que es siempre, la del 20% en bebidas nacionales, y bueno, 5% de descuentos, si pagas, en efectivo, cash, así, si traes, pagas, y 5% de descuentos, o sea, si pagas, a ver, vamos a hacer, para que la gente lo entienda, porque de repente, a ver, tú vienes al Versailles, ¿no? Dices, pues me quiero gastar mi larín, con una chicuela, ¿no? Aquí, tranquilón, ok, vienes y dices, muy bien, bien, no, no, sí, sí, o no, también, sí, sí, y todos como los larines, ok, o te dicen, ya tienes estas, ya, 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 así también vas a pasar el catálogo del Versailles, y vas a decir, está, ya, 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 como sus estampas, entonces, van a pasar, van a venir aquí al Versailles, y trayendo, bueno, todo su playera, 15%, sí, también está para todos los fans del Puebla, que si traen, bueno, la playera, el llaverito, el, los calzones, también, todo, pero no era necesario que te los tocaras más carita, ¿no? Bueno, si se ve que es fan del Puebla, y también hay un, un tanto por ciento, un 15% de descuento, el que traiga su tatuaje del Puebla, pero tatuaje real, pues le deberían de dar, 50, ya se esforzó, se esforzó un poquito más, anda muy, anda muy, un bailecito, no, pues, este, pues a lo mejor, no sé, un 30, un 30, un 30, un 30, un 20, tampoco, tampoco, un 20, no, si traen un tatuaje del Puebla, pocos son los que lo traen, sí, pues es que ella es fanático de corazón, es fanatismo, claro, entonces, este, un 20%, hay un cuento de atlisco que tiene uno aquí en la pierna, pero chunchote, sí, 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 hay gente de varias partes del estado de Puebla que tiene sus tatuajes, y otros que tienen cuatro, dice el doctor, no, son cuatro minutos los que nos quedan, ¿por qué no vamos a ver cómo le hicimos bullying a la bruja? Regresamos de volada, vamos. ¡Nunca me iré en el Puebla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya me voy para el coltemo! ¡Ay, chingá mi escoba! ¡Madres! ¡Gracias! ¿Regresamos rapidito? Bueno, que nos vamos a echar un rapidito y regresamos. ¡Gracias! UDAL. Somos la Universidad de América Latina. La única que te ofrece las mejores licenciaturas en el mejor lugar. 16 años de formar a los mejores profesionistas con ética y calidad académica. Porque ese es nuestro compromiso contigo. Universidad de América Latina. Bueno, carnales. Después de que Miroslava ya me tiene aquí rozando el pantalón como dos horas. Además, no vuelvo a venir al Versalles si te sigues comportando así. ¿No te gusta o qué? Bueno, sí. Carnales, llegó el momento. Bueno, esto lo haces tú más que ahorita normalmente. Hoy yo me quiero dar este lujo para mandarle un saludo a nuestra amiga Amiral Chatiu. Que nos ve todos los martes y que de antemano el personal aquí de Versalles le manda un gran abrazo. Un beso muy grande por vernos, por disfrutar del programa. Y de antemano saber que el equipo del Puebla siempre está presente junto con toda la gente de Versalles. Ya me pegué el micrófono, Memo, no te enojes. Mascarita, tienes que tener tu micrófono a la mano siempre. Es que ya te acostumbraste al otro al que no tiene, al que no agarras. Bueno, ya mandamos saludos. Los papelitos normalmente, pues aquí no los utilizamos porque nomás no. ¿Por qué lo tiras? ¿No lo tiras? Faltaba el saludo que yo tenía que mandar. ¿Por qué lo tiras? ¡Ay, bendito! Dios, perdóname por esto que estoy haciendo. ¿Qué está pasando en el... Yo lo voy a dar. Mira. Es un saludo para el licenciado Hidalgo. Tu amiguísimo, que ya conoces. ¿Y al general qué dices? ¿De qué te ríes? Oye, espérate, espérate, a ver. Miroslava, dame ese micrófono. Oye, ya tranquilicen a Miroslava, ya no puede suceder. Mascarilla, todo lo que está pasando en el programa ya se está saliendo de control. Algo está pasando acá. Tenemos que hacer algo... No, es que algo le pusieron en su vaso de agua. Yo estaba tomando agua, pero me siento algo rara. ¿Tienes bochorno, calor? Sí, tengo mucho calor. Dice, yo estoy sudando. Te soplo. Sopla, me puso. Bueno, en el otro corte, porque ahorita creo que está medio... ...peloso el asunto, ¿no? Sí, de aquel lado también está bueno. Del otro lado de Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Por cierto, un saludo a toda la banda de Canadá, de Latina, de Alemania, de donde tenemos ahorita aquí una persona incómoda para el estudio, porque viene acompañando... Sí. Bueno, pero en Alemania, en España, en Bélgica, en Francia, en Finlandia, en Rusia, en la India, en Argelia... La tenías que haber cagado. Mascarilla, pero sí. Sí, sí, sí. Huejotzingo, que por cierto, tenemos una cápsula de Huejotzingo también. Muy buena, ya la pasamos, ¿no? Fue donde... ¿Dónde pierde la vida? Sí, todavía no. Todavía no. Todavía no. Ya la pasamos. No, todavía no. A ver, vamos a verla y regresando más donde ya la vayamos pasado. Le hicimos bullying a la bruja y un rayo le partió el cutis. Vamos a verlo. Como que apesta o sufre, ¿no? Mírala la desgraciadora. Mira, Mascarita, aquí no me encontré. Oye, no puede ser. Oye, ya te dejó su cola igual que tú. Sí, mira, ahora ya se siente la céfira, bruja. La bruja, la céfira. Oye, Mascarita, este tiene algo. Lo veo muy triste. Lo veo muy raro. Es triste. Algo le pasa a esta desgraciada. No ha declarado. Anda como muy sumisa. Algo presiente. Ya se va. Ya hasta se peinó. La neta, esa ya es tu broca. Le dijimos muchas veces que te aplicaras con la banda. Y nunca, si ya se quiere ir. ¿Sí? Desgraciada, ya se quiere ir. Pues vamos a ver cómo le va por lo mientras nosotros vamos a seguir recorriendo, hueco. Cinco, Mascarita, déjala ahí. ¡Vámonos! Que mal rayo lo parta. Oye, Mascarita, me quedé como consternado. ¿Qué habrá pasado con la bruja? Como que la vi muy trínsula así. Ni ha bailado, no ha hecho nada. Algo trae en manos la desgraciada. Igual y si él no habla. Ya no hay comunicación ni nada. ¿Qué ciudad? Ya me pegó. ¿Qué sabe? Mascarita, ¿estás bien? Sí. Imagínate que no lo hagan. ¡Oh, ve y mira! ¡Madre! Es lo que les dijimos. Que un rayo no la vaya a partir. ¡En la madre! ¡Vámonos, Mascarita! ¡Oh, chocó! ¿Qué pasó? ¡Órale, es una bruja! ¡Es la bruja de Cauquemos! Bueno, pues, vaya que si tenemos público y están muy animados. El programa tiene que continuar, chicas. Es lo que te iba a preguntar. Mira, no lo has listo. Ya se perdió, ¿no? Hice Mascarita de por sí en los programas allá en la cueva. Siempre le gusta llegar tarde. ¿Quién sabe dónde anda? ¿Vamos a esperar un poquito o arrancamos, Memo? ¿Arrancamos o nos vamos? ¿Arrancamos? Seguimos con el programa. Y es que la verdad de las cosas, este equipo... Hola, Sefi. Aquí te traigo a Mascarita. Andaba perdido ahí en la pista. Oye, Mascarita, ¿qué anda? Discúlpame. ¡Qué pena, eh! ¿Cómo te llamas? Maya. Oye, Maya, te pido una disculpa. Mascarita, ¿qué andabas haciendo allá? Fui a ver un vaso de agua. Un vaso de agua, pero allá no venden agua, Mascarita. Aquí te estaban dando líquidos. Es un tipo, la verdad, que me da un poquito de pena, pero es incontrolable. No sé. No me regaño. Ahorita vemos cómo solucionamos este problema, ¿no, Maya? La pena va a ser de que me dé 25 boletitos. Sí, ¿y todavía eres cínico y dices que sí? Mascarita, ¿eres de lo peor? ¿Cómo le podríamos hacer? No sé. ¿Podríamos arreglarlo ahorita, esta situación? Sí, claro. Que me cumpla. ¡Ah, eso! Ándale, Maya. Vamos a ir mejor a la cápsula, Maya, porque... Ay, Mascarita, no andas perdido, ¿eh? Sí, regresamos después de esto. Eh, bueno. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué pasó, mentiritas? ¿Cómo estás? Buenas noches, querido. Esfilos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ves al conjunto? Boblano. Bueno, pues yo a la perfección. Ya llegó Manolito La Puente. Vamos con Tocho Morocho. Se está recuperando todo lo que se había perdido en un santiamén. Amiguísimo tuyo, ¿no? Sí, como... Bueno, de hecho, yo ya tenía casi 80 cuando él nació, pero bueno. ¡Qué moca, man! Bueno, mis mentiritas. Pues, tenemos un invitado de lujo. Creo que lo conoces. Te lo quisiera pasar de volada. Pues, para que chables un poco con él. A ver si le reconoces la voz. Porque ves que luego te duermes. A ver, pásame. Buenas, buenas. Buenas, buenas, señor. Señor, mentiritas. Mentiritas poncianos. Sí, mentira, estás ponciano. ¿Cómo estás, don mentiritas? ¿Quién habla, dulce? Soy el cheliz para servirle, don mentiritas. ¿Cómo has estado, mi querido Pelón? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te pinta la vida? ¿Qué chingas sabes en Puebla? Yo estoy acá y hablamos, creo que ayer o anteayer, que me iba a hacer, me iba a apoyar. ¿Qué pasó con ese apoyo, don mentiritas? No, no, no estamos en Puebla. No, no estamos en lo dicho. Nada más ahorita, pues, he tenido unos pocos de problemas. Mi abuelita parió. Ya se cuenta que estamos aquí en el hospital, mi abuelita se siente mejor. Bueno, ahí estaremos platicando, tú diciendo, cuando nos echamos algo. Vamos a ir a, vamos a ir a comer, don mentiritas. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! La verdad que nos la estamos pasando de lo lindo. Yo quiero decirte, mascarita, que eres terrible. Sin duda alguna, sí que te gusta perderte a cada rato, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que como están los vasos a dos por uno, fui a traer dos. Es que esos no son vasos, son, son este... Besos, ah. Bueno, a mí me dijeron que eran vasos. Sí, correcto. Yo fui a mi abuelita, ¿cómo viniste? Oye, pásale el micrófono tantito a Maggie, porque Maggie, pues, aparte de aventarte otra promoción, pues, mandarle saludos a la gente que nos hace hacer posible este programa, ¿no? Claro, bueno, yo quería darle muchísimas gracias a los directivos de Megacable, a todos los trabajadores que han hecho posible este programa. Y, bueno, muchísimas gracias por vernos toda esta temporada. Y, bueno, también quería decirte si podíamos mandar unos saludos aquí en inglés para toda nuestra banda internacional. Claro, claro que sí, para eso estamos. Mándale a todos un saludo a toda la gente que nos ve en Estados Unidos y en Europa, que tiene un lenguaje, pues, en inglés, ¿no? Que es el más, el más que, se me fue la palabra, el más popular, ¿no? Popular. Bueno, muchas gracias por vernos. Y, bueno, ha sido un placer estar con ustedes todos. Y, bueno, también queremos invitar a ustedes a venir aquí, a estar aquí, a estar con nosotros. Y, bueno, todo eso, solo para ustedes, para tener un buen tiempo con todos sus amigos, con todos sus co-workers, para relajarse aquí. Y, bueno, muchas gracias. ¿A poco crees que yo no soy inglés? Bueno, pues, ahí está. Yo nomás te entendí que, que, que estaba muy contento, ¿no? Bueno, pues, eso fue para toda la banda allá en la Unión Americana, que nos ve comúnmente a través de YouTube, porque la cadena de Megacable no puede llegar hasta allá, pero está trabajando muy arduamente la compañía para llegar cada vez a más espacios y que nos puedan ver en infinidad de lugares. Gracias también a la gente de Plasma TV, a Guillermo Alarcón, que la verdad se ha rifado con nosotros desde el principio en este proyecto y no abandona en este momento, ni cuando han sido situaciones precarias para nosotros. Económicamente ha estado dándonos el espaldarazo. La neta, Memo, gracias a ti y a Plasma TV y a toda la gente que te ayuda y te acompaña siempre ahí en la Cueva del Dragón. Y ahorita aquí en Versalles. Un aplausote también para ellos. Oye, este, pues, vamos a ir a un corte, ¿verdad? Ahora sí vamos a ir a un corte, vamos a regresar. Al menos nada, yo. Antes de que nos vayamos al corte, recuerden que ahorita en Versalles es dos por uno, los tables, los privaditos. De hecho, en este momento está, ¿no? En este momento está la variedad, así es que... Vengan, visítenos y nos vamos al corte. Estoy nervioso de mi primera vez acá. Vamos a ir a un corte y regresamos. UDAR. Somos la Universidad de América Latina. La única que te ofrece las mejores licenciaturas en el mejor lugar. Dieciséis años de formar a los mejores profesionistas con ética y calidad académica. Porque ese es nuestro compromiso contigo. Universitario Cristóbal Colón. Diecinueve años formando profesionistas con ética y calidad académica. Incorporada a la UAP. Universitario Cristóbal Colón. Bueno, qué pena, qué pena. Me recomendaron para la requemada, para la pelada de la piel cuando no te pones bloqueador y vas a la playa, recomienda papaya mascarita. Y luego... No, bueno, ya mejor ya no quiero decir nada. Bueno, carnales, este es el último bloque. Nos hacemos pasado de lo lindo aquí en Versalles. De veras agradecerle al corporativo de Versalles que siempre están atentos con nosotros. Que nos ha brindado este espacio y que de alguna manera... Llegó la policía. De alguna manera el programa se va a mantener en mucho por Versalles. Por el apoyo que nos están dando. Por lo que representa todo el programa para la afición de Puebla. Créanme, créanme que este programa estaba a punto de caer. Iban a ser los dos últimos programas. Pero el espaldarazo que nos da el corporativo de Versalles para que esto siga... Vale la pena mascarita. De veras, hay que agradecerlo demasiado. Ah, no, por supuesto hay que agradecer a la gente que está haciendo posible este programa. Que la verdad lo estamos pasando de maravilla. Al ingeniero Jesús López Chargoy. A la gente de Android School, de ASA Sport. Y los demás patrocinadores que tenemos, de verdad, gracias, gracias, gracias por todo. En 15 días aproximadamente que empiece la segunda temporada aparecerán otros tres patrocinadores. Que ya están confirmados y que ya van a ser nuestro sueño hecho realidad. De mantenernos en la televisión y de mantener informada a la gente acerca del equipo del Puebla. Y para seguir con esta información, mascarita, yo quiero decirte que se va a venir un nuevo torneo a partir de julio, agosto de este año. Donde empiece el torneo clausura, no, apertura dos mil trece. Y donde el equipo del Puebla tiene que ir con todo. Debe de haber buenas contrataciones, un gran técnico, un gran planteamiento. Y que no nos vuelva a suceder lo que este torneo, que la verdad fue muy triste. Porque aunque no lo quieran creer, este partido que empatamos contra Atlas, salir a jugar con 5-4-1 no es nada agradable. El que sabe de fútbol, sabe a lo que me refiero. Es una alineación completamente defensiva. Donde buscábamos eso, quizás un punto para podernos salvar. Lo logramos, pero fue muy sufrido. Y a lo Puebla, a lo Manolo Lapuente. Ya no queremos volver a seguir así. Yo, en lo personal, lo he dicho en mi Twitter, en el Facebook, en el programa de radio. A mí ya no me gustaría seguir trabajando así con el equipo del Puebla. Alentando de una manera que siempre estás esperanzado a un punto, a no perder, a estar viendo a qué horas te meten el gol. Yo creo que la afición de Puebla no merece eso. Ojalá vengan cambios en el Club Puebla y sean para bien. Y si se queda Manolo, que sean jugadores más comprometidos también para que no volvamos a pasar lo mismo. Es más o menos mi punto de vista. Sí, no, no, es que no eso. Que la gente que venga a Puebla, que se comprometa, que se comprometa con el club, con nosotros. Y bueno que a la gente que venga le inyecten, que estamos comenzando de ceros. Estamos comenzando de ceros y yo creo que si se quieren hacer importantes, si se quieren hacer ídolos con nosotros, yo creo que hoy es el día, hoy es el tiempo, porque no es una papa caliente. Yo creo que la gente tiene que venir, la que venga, con esas ganas. Sí, que queremos un ídolo. Un ídolo, dos, tres, cuatro. Que nos regalen un buen torneo y van a ver que la gente de Puebla los va a querer, los va a apoyar y vamos a estar todo el tiempo en el estadio. Porque es una gran afición, porque la verdad de las cosas, Puebla es un estado importante y no nada más en el fútbol. Tiene que serlo en todos los sentidos. Somos una gran ciudad, somos poblanos. Debemos de apoyar al equipo y a huevo, a huevo, que tenemos que hacer lo nuestro en la grada. Ellos en la cancha, eso sí que en eso se lo olvide. Nosotros trabajamos en la grada arduamente, nunca hemos fallado. Que los jugadores le pongan más huevos para que el otro torneo sea grandioso y podamos estar en liguilla y disfrutar de lo lindo de lo que es el fútbol y de lo que es esta camiseta que se tiene que amar y sí que se tiene que defender a muerte. Así como lo dijo la Puente, pero que sea de verdad, a muerte. ¿Sale? Ok, pues mascarita, ¿qué tiempo nos queda, Memo? Porque ya es el finalizar del programa. Seis minutos, vamos a ir a una cápsula, no sin antes decirle a Maggie que otra vez invita a la gente para las promociones del Versailles y que les digan dónde estamos ubicados, ¿no? Bueno, claro, este, bueno, vénganse todos, no solo de la Volkswagen de Megacable, vénganse de todos, o sea, vénganse. Pues ya está la feria aquí cerca, entonces pues ya, se vienen de pasada. Bueno, vénganse como quieran, pero vénganse. Vénganse. Vénganse a venirse. Sí, no solo poblanos de todo el país, de también alemanes, canadiense. Ay, sí, como trajo su novio el alemanzote que está ahí. Pero no, miras de ver qué tal va por su vaso. Ah, también va por agua. No, no, ¿lo viste? Y la otra le hace así. No, no, no lo estés quemando, no lo estés quemando porque ella está concentrada en el programa y no, 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 lo andes quemando. Pero bueno, saludos también a Anale Mank, que está aquí. Y saludos para Sergio Anaya, el contador Sergio Anaya, allá en el Android School. La verdad, también su apoyo importantísimo y muy valioso. Miroslava, yo quiero compartir el micrófono contigo. Compártelo, compártelo. Y ya estás todo sudado. La verdad es que estar junto a ti. Yo también, está haciendo mucho calor. Ustedes en su casa, no sé si sientan lo mismo que yo, pero... Pues sí pone nervioso, ¿no? Tener a Miroslava aquí de cerca y más que a cada rato como que te está frotando así. Ay, lo siento, es que, Sefi, como que el sillón se hunde así, pues me voy de ladito hacia contigo. No, es fue sin querer, es sin querer. Por allá, por allá. Oye, Miroslava, pues que vengan al Versailles toda la banda. Sí, vengan. De hecho, hay muchos admiradores tuyos, déjame decirte, infinidad de gente. La estás reventando con todo, Miroslava. Que vengan. Que vengan, que nos visiten y muchas gracias por ver el programa, ¿no? Qué bueno que lo ven. Aquí también a cada rato llega gente que me dice, oye, te viene el programa del Sefirot, del Sefirot. ¡Cómo odio al Sefirot! Pero como lo amo también. Sí, también. Oye, Miroslava, pues decirle a la gente que es un lugar... Muy agradable, paradisíaco. Versailles, nuestro lema, donde las fantasías se hacen realidad. En cualquier lugar. Es cierto. Nos brinden un aplauso para Miroslava. Gracias, gracias. Qué amable. Muy bien, Miroslava. Pues vamos a ir a la última cápsula de este recuento de programas, a ver qué nos tiene preparado Memo. Y recuerden que esto se hace con amor. Es un programa de aficionados para aficionados. Antes de ir a ese recuento, un saludo para el Lemus también que anda por aquí, perdidón, en este lugar. Vamos a eso y regresamos para finalizar el programa. Bueno, pues aquí en las bellas playas de Acapulco, todo un acontecimiento estar con Berisnay, los Santos de Oliveira. El último refuerzo que Manolo Lapuente está pidiendo para el equipo El Puebla. Te ves un poco molesto, ya cansado. Te ha pegado la pretemporada. Pero pues es que no me dan trabajo, no me dan nada. Que puedo hacer, lo que quiero es estar bien, una cercia y echarle ganas. I'm not living the way I ought to be I'm not living the way I ought to be I'm checking out There's surely something missing I've got to move on Before I hit the ground Before I hit the ground Aplausos Oye, pues ya, ya estamos de rica ¿Qué pasó? Oye, mascarita, ¿qué anda? me agarró la policía oye este mascarita mejor desaparece de la faz de la tierra vuelve de donde veniste mascarita pásale porque este programa se salió de descontrol porque el mascarita anda pero es irreverente y también la vas a sentar acá a ver bendita no mira nada tonto agarra de a dos dice que que no trajo a sus zanzones que es la policia oye mascarita pues presenta a tu policia 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 oye mascarita quien es ella el debo le debo entonces no se sumir mas se que le debo oye oye dices que te llamabas maya maya pues casi se te desmaya el mascarita no si no me aguanto ni dos round mascarita que paso no conociste si con razón te vi que saliste con el calzon acá de pirata chino o que de pirata fuentes si de pirata fuentes exactamente ah era práctica ahorita va si exactamente calzon chino ese que te aplicaron mascarita muy bien aplicado por cierto te has causado mascarita eh ya nos vamos miros miroslava gracias por haber estado con nosotros de verdad toda la afición del equipo del puebla pendiente de venir al versalles porque tenemos algo muy especial no pues gracias a ustedes por invitarme y si vengan a visitarnos se la van a pasar super bien yo me la estoy pasando re bien Maggie gracias gracias por vernos me la pasé increíble gracias Maggie y maya podrías despedir lo que pasa en versalles se queda en versalles eso eso es todo bye gracias gracias